En el año 2020 Un día llegó de repente Una pandemia muy grande Que vino para quedarse Dicen que viene de China Pero solo Dios lo sabe La gente en la tele miraba Pero no hacía nada Y muchos de ellos pensaban Aquí no llega nada Pero el señor presidente El primero confirmaba A partir de ese momento Quedó todo demostrado Si no tenemos salud El pisto sale sobrando Hemos salido de peores No vayan a contagiarnos Y es José Pinto Chiquitita La gente ya está asustada Ya no hay comida ni nada Los comercios Los comercios los cerraron Se quedaron sin trabajo Todo el mundo se pregunta ¿Cómo se quedan en casa? Por eso siempre es mejor Tener muy buen corazón Porque este pinche grifón No derraza ni color Hay que ser muy responsables Y tener educación Quiero brindarle un aplauso A todos esos guerreros Bomberos y los enfermeros Médicos y policías Juntos vamos adelante Vamos con todo mi guate Médicos y los enfermeros Médicos y los enfermeros Médicos y los enfermeros Médicos y los enfermeros